¡Van a matar al menos uno de los renos! Pescado fresco, pero vamos, en todos los sentidos. Pastores, nómadas de renos del Ártico. Iba a decir que la cosa se puso caliente, pero más bien todo lo contrario. Venimos de estar grabando reportajes en el Cáucaso ruso, en Dagestán, en Chechenia. Los tenéis ya en el canal. Ahora seguimos en territorio ruso, pero bastante más al norte. Estamos en plena Siberia, norte de Siberia, una ciudad llamada Salehar. Y la aventura recién comienza. Vamos a estar viviendo durante la próxima semana con los famosos pastores nómadas del Ártico. Habitando, conviviendo en la tundra más salvaje con rebaños, sus rebaños de miles de renos. Luchan con temperaturas de 50, 60, incluso 70 grados bajo cero. Y como digo, algunas familias, las que queremos encontrar, siguen siendo nómadas. Todos los años migran durante más de mil kilómetros de los pastos de invierno a los pastos de verano. Y viceversa. Esta etnia se conoce como los nenets. Y hay unos cuarenta mil. Pero antes de seguir explicando, primero toca llegar hasta ellos. La cara ya no puedo ni gesticular bien por el frío. Se nota muchísimo. Ahora mismo estamos ya en temperaturas de 20 bajo cero. Tengo a mis espaldas el famoso río Ov. De hecho, también bajo mis pies. Pero todavía hay riesgo de que no esté completamente congelado. Y no se puede cruzar con vehículos normales, con vehículos de tierra. En una semana sí que lo estará, pero ahora esto lo estamos firmando a mediados de noviembre. El invierno está llegando, pero todavía no está aquí. Así que, ¿qué es lo que nos toca? Pasarlo en estos planeadores. Al otro lado sí que nos espera ya un gran vehículo. Pero ahora esperamos al planeador y continuamos. No sé si llamar a esto 4x4, camión, monster truck. Pero en esta jodida bestia, es que nos vamos. Como he pasado ya el río, con el planeador, todo este peso, vamos muy cargados de peso. Imaginaos, una semana en estas temperaturas, en mitad de la tundra. Fijaos, va a ser excitante, a la vez jodido, va a ser duro. Estamos listos, nos vamos. 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 Para ellos los nenes son los hombres, son las personas. Estamos en los chums. A partir de ahora, siempre que hablemos de los chums, son las viviendas. En este caso, completamente tradicionales, solo de madera y piel de reno. Aquí casi todo es de piel de reno. Es una locura también la diferencia de temperatura. Decía, ¿cómo pueden habitar un lugar así? Lo veremos en los próximos días, pero para empezar, como digo, la diferencia es abismal. Fuera, 20 bajo cero, 25 bajo cero. Aquí, 10, 15 grados. Cuando están con el fuego a plena potencia, tal vez 20 grados. Hay que estar con suadera, pero se está muy bien. El núcleo familiar es lo más importante para los nenes. En estos parajes no se puede vivir solo. La familia es lo más importante. Y en este chum, tenemos tres generaciones de la misma familia. Tenemos una pareja, el hombre que nos fue a buscar. Tenemos los dos hijos y tenemos también aquí a los abuelos. Tres generaciones en un mismo chum. Así que ya nos ha dado la bienvenida, vamos a disfrutar, vamos a comer, a tomar un té. Aquí el té es súper importante, té caliente a todas horas. Y mañana será otro día. ¡Gracias! 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 Y aquí nos encontramos. Primera vez que amanecemos en mitad de la nada. Literalmente. Si miramos a nuestro alrededor, aparte de estos dos chums, los trineos de madera y un par de pequeñas motos de nieve, los nuevos tiempos, no hay nada. Es una inmensidad blanca en la que no hay ninguna protección. Ni siquiera árboles. Y es muy curioso, sobre todo, intentar descifrar cómo terminó aquí esta gente. Porque estos grupos nómadas en Asia, en Eurasia y en casi todo el mundo, han vivido desde hace miles de años, ¿no? La cosa es que estos en concreto siguen siendo nómadas en la actualidad, en el presente. Esto es lo extraño. No quedan muchos nómadas. Nómadas animistas. Pero lo más esencial es que estos grupos, a lo largo de la historia, se fueron mezclando con otras tribus, con otras etnias del sur de Asia, de origen túrquico. Se iban dividiendo también en grupos. Solo algunos de los grupos que fueron migrando hacia el este, hacia el norte, se fueron adaptando a estos entornos. No se sabe bien si se mezclaron con otras tribus que ya vivían en el Ártico. Se asimilaron o simplemente buscando pastos y demás terminaron en estos medios. Se adaptaron y aquí estamos, en el día de hoy. Los pastores nómadas de renos del Ártico. Y en el día de hoy. ¡Mamá! Y así comienzan los días en este lugar, los nenes amanecen, hacen pequeñas labores en el exterior, cortar leña, cortar madera, preparar los trineos que llevan piel de vaca debajo de estos raíles de madera, digamos, pero siempre entrando dentro, calorcito, los calefactores, la estufa, caldos de reno, el té caliente, y bueno, hemos venido a un lago congelado que está a varios kilómetros, hemos venido en moto de nieve a varios kilómetros de los chums. En este caso, fijaos, estoy sobre hielo. Ahí literalmente... Hay un lago debajo de mí. En este caso se pesca con redes, tienen varios agujeros y están ahora rompiendo el hielo de cada agujero. Tienen los lugares marcados con palos de madera y vamos a ver si hay pescado. Si hay pescado, tenemos comida para hoy. Y así es como se hace, un gigantesco lago con la superficie completamente congelada. Varios agujeros van conectando la red, basándola con palos largos de un agujero a otro. Tiempo más tarde vienen a recoger. Los peces van saliendo uno tras otro, ya van cuatro o cinco peces grandes que viven en estas aguas gélidas. Nada más salir, les golpean con un palo y ya hay comida. Así que a ver cuántos más salen. Esta ha sido la captura de hoy finalmente. Cinco peces de buen tamaño. No sé qué cabría esperar, pero fijaos en esto. Esto habita debajo de estos bloques de hielo, en estas aguas gélidas. Y aquí lo comen crudo. Ayer nos dieron nada más llegar. Es como una especie de pescado ahumado, también como un poco salado. Es básicamente crudo y lo deben de tener fuera porque el ayer era como sacado del congelador. Duro incluso. Pero fijaos qué tamaño. Este es suca y este es pujand. ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! Pescado fresco, pero vamos, en todos los sentidos. Con la sal, bien rico. En otros lugares, en las ciudades, se pagan a buen precio. Por los pastores del ártico. Hemos parado en otro lago congelado y hemos visto una nueva técnica. Ahora no siempre pasan la red por debajo de los agujeros con palos largos, sino que tiene una especie de cohete de plástico. Ayer lo había visto en la casa, pero no sabía para lo que era. Le ponen unas rueditas de metal y flota. Entonces lo cuelan debajo del hielo y directamente con esto es como teledirigido. Es decir, siempre va hacia adelante. Entonces lo sueltan y se va conectando entre los agujeros. En este caso ha habido también mucha suerte. Estos son nuevos pescados. Hay ocho, ocho peces más. Este le llaman siroc. Mientras que los mayores están trabajando, el pequeño, Roma, viene para observar, para aprender, para cuando sea mayor y sea el que no tiene que hacer. Pero bueno, si la cosa se pone muy tensa, una siestita. Y siguen pasando las horas. Al calorcito. Y el estómago siempre lleno. Así da gusto, la verdad. No se puede salir, no por mucho tiempo. Pero es que la vida adentro es muy cómoda. Es un pescado blandito y con bastante aceitito. Con ese aceite de pescado, los peces que son como un poco más grasientos. Y fijaos con lo que nos deleitan. Ha llegado después de la cena, como si fuera el postre. Es caviar. Son huevas, también del siroc, del mismo pez que hemos comido. Fijaos en todo esto. Caviar bien fresco. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, bueno. Me parece que no como mal. Es que no como mal. ¿Qué tal? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Si bien es cierto, salta a la vista, es evidente que los nenets han vivido con cierto aislamiento, han vivido libres en estos parajes durante mucho tiempo, se han visto también siendo parte de algunos imperios del pasado a lo largo de la historia, pero sobre todo con la llegada de los soviéticos hubo mucho cambio en la cultura nenet. ¿Por qué? Porque sobre todo tras la Revolución Rusa intentaron que se hicieran sedentarios, vaya, intentaron que se asimilaran con el resto de la población, con el resto de la sociedad. Llegaron en los años 30, 40, 50, granjas colectivas, los comerciantes rusos introdujeron el alcohol, también el tabaco. Ya no solo eran problemas de alcoholemia y de adicciones, sino que de repente los nenets comenzaban a contraer fuertes deudas con estas familias rusas, deudas que iban pasando de generación en generación. ¿La consecuencia cuál fue? Bueno, una erosión evidente en la cultura de los nenet y también que se iban empobreciendo generación tras generación. Ahora en estos momentos el gobierno lo ve de una forma muy diferente. En la actualidad del gobierno provee a estas familias de pastores nómadas de estos calefactores, de generadores, incluso de teléfonos satelitales. Cuando se casan también les dan una especie de tejidos protectores para los chum, también algunas partes internas del propio chum, incluso también pieles de vaca para poner por debajo de los raíles estos de los trineos y que deslice mejor. Tienen algunas ayudas. ¿Por qué? Porque esta carne de reno también es consumida, también es preciada en otros lugares del país. En estos momentos y desde hace unas horas básicamente está nevando, nevando bastante. No hay viento y realmente como en cielo está cubierto, está bastante templada la temperatura templada, entre comillas. Pero veremos cómo evoluciona el clima, veremos cómo nos despertamos mañana y dependiendo de esto es que los nenet, bueno, optarán por un día u otro y les podremos acompañar en unos temas u otros. Así que toca descansar, toca envolvernos bien en todos los sacos, en todas las mantas y mañana será otro día. ¡Suscríbete al canal! Ha sido una noche de tormentas y así hemos amanecido todo, todo, todo blanco. No ha parado de nevar en toda la noche y como hace varios días que no ven a sus renos, los renos no están atados, no están en vallas. Ellos son nómadas y los renos ven prácticamente libres. Y encima ha estado nevando, no saben dónde están. Lo primero que toca, juntar de nuevo en esta especie de moto de nieve trineo. Nos vamos a buscar a los renos. La vez que nos alejamos de los chums, moverse realmente complicado, duro. El tema se vuelve salvaje, nieve, frío, los golpes. Pero imaginaos cuando no tenían estos trineos eléctricos y era o andando o con los trineos tirando, ya sea ellos o sea por los renos. Fijaos en esto, sea como sea, todavía no les encuentran y la búsqueda sigue. Puede ser unos minutos, puede ser horas. Estos son los renos, así sobreviven. Esta es solo una parte del rebaño. Esta familia tiene doscientos, trescientos renos. En verano se juntan con más familias. Puede haber más de mil, dos mil renos. Y así es como se alimentan. Van escarbando en la nieve, van comiendo. Ahora la idea es llevar todos los renos hacia los chums. Para esto han atrapado dos de los renos con lazo y les han atado a un trineo de madera, que lo han traído antes, un pequeño trineo de madera. Algunos de ellos van a ir en el trineo de madera remolgado por renos y todos los de marrenos les van a seguir. Así que nos ponemos al lío y volvemos hacia los chums. ¡No! 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 Se van a matar al menos uno de los renos. Se alimentan de estos renos. No solo estos, sino que también beben su sangre. Por dos motivos. Un motivo místico, espiritual, pero también por alimentación. Que os cuentan que incluso cuando hace mucho que no beben sangre, el cuerpo se la pide. Por ahora están preparando un corral, una especie de cerco, en el cual van a meter a los renos o el reno que va a ser elegido y continuamos. ¡No! 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 como el dios supremo, Enga, hijo de Num, es el dios de los muertos, es el dios del inframundo. Pero además también contemplan la existencia de diferentes espíritus, de las fuerzas naturales, de la tundra, de los animales depredadores con los que cohabitan, como lobos y osos, también espíritus protectores del Chum, como Jeje, y por supuesto los Tadivia, que es como llamaban a los chamanes. A través de estos chamanes creaban estos vínculos, estas conexiones con los espíritus y con sus dioses. Ellos creen también que cuando uno muere, su alma, su espíritu, queda vagando, queda perdido en la tundra durante 40 días. Después de eso desaparece, es decir, se va con Num o se va con Enga. Todos los ropajes de los nenets están hechos con pieles y con partes del cuerpo de los renos. Todo, todo, todo. Utilizan diferentes partes de los renos según el objetivo, según la necesidad, según si quieren impermeabilidad o quieren dureza o resistencia. Incluso con lo que hilan, el hilo con el que tejen todo, son fibras musculares de los renos. Y que incluso hay mucho más allá de esto aún. Por ejemplo, ellos son muy, muy, muy supersticiosos. Por ejemplo, tienen muchas supersticiones respecto a la mujer. ¿Dónde debe habitar? ¿En qué parte del chum debe habitar? No pueden pasar por detrás de los chums, de los hogares. Y con esto terminamos. Terminamos este reportaje. Porque tenemos varios días más en la tundra. La expedición continúa. La aventura todavía no ha terminado. Si hablamos de los ropajes, estos desde luego que no son para dentro del chum. Incluso tienen guantes, obviamente hechos de piel de reno. Este es porque toca movernos al otro chum. El otro chum es en el que nosotros dormimos. Y podréis escuchar, las tormentas han llegado. Fuertes bendiscas, vuelve a nevar. Así que nos vemos próximamente. ¡Gracias!